Una temporada nueva, 2015, bueno hemos comenzado con todas las categorías, desde octava hasta quinta y bueno, hace ya una semana que están practicando el septoquita que está haciendo pretemporada con primera y tercera las otras categorías han comenzado todo y bueno, así que esperemos que el año venga bien los profesores son todos los mismos el año pasado, así que tenemos que ajustar algunas cositas y bueno, empezar a traer a los chicos que bueno, uno está a la pileta, otro está de vacación y bueno, cuesta un poquito pero bueno, ya se van a ir adaptando a todo este año nuevo, ¿no? ¿Quiénes son los profes que se hacen cargo de cada una de las categorías? En octava edición está Gustavo Duarte, en séptima está Guillermo Gregio, en sexta está Omar Rey y en quinta está Néstor Klim. Qué bueno mantenerlos, ¿no? Creo que sí, hay que trabajar, ¿no? Yo creo que se sintieron cómodos el año pasado y bueno, de nuestra parte de la Comisión Directiva siempre le preguntamos si están conformes y de seguir otro año más, bueno, todos han dicho que sí, así que la parte nuestra de Comisión Directiva es muy satisfecha porque bueno, por lo menos hemos comenzado con los mismos el año pasado que ya conocen los chicos y bueno, nosotros también, una tranquilidad de no salir a buscar técnicos en otro sector, ¿no? Bien, ¿con cuántos chicos han terminado el año pasado? No, el año pasado entre escuela y liga estamos arriba de los 120 chicos. La escuelita sí abarca ahora, a partir de marzo va a empezar la escuela, de la cual ya los invito a todos los chiquititos hasta categoría 2010, van a estar las puertas abiertas para recibirlo en la escuela del Depor y bueno, creo que va a haber más de 50 chicos en los que es escuela, ¿no? Ya que abarca 2005, 2006, 2007, hasta 2010, ¿no? Así que creo que la primera semana de marzo, o sea que siempre comienza cuando empiezan las clases, así que ahí vamos a estar informando todos los chicos que quieran participar en el Depor que también estamos aceptándolo, ¿no? Bien, ¿qué horarios habrá estar manejando el resto de las categorías para todos aquellos que se quieran sumar? Los que es séptima y octava, octava y séptima, están a partir de las 18 horas y los que es sexta y quinta, empiezan 19.30. Y la escuelita, bueno, vamos a decir después los horarios, pero ya que está, te quiero comentar algo, que también estamos trabajando con la Comuna de San Carlos Sur con el tema de un plan social, de la cual estamos recibiendo chicos que ellos están mandando de la parte asistente social, de la cual este es un convenio que tiene el Gobierno con la Comuna y el club, como para que los chicos no estén en la calle, bueno, todos los chicos que están por ahí, que no tienen poder adquisitivo y que quieran participar del deporte, que del fútbol está la puerta abierta de Unión Progresista, la cual tendrán que ir a la Comuna porque eso, todos los aportes y todos los materiales los va a hacer llegar a la Comuna de San Carlos Sur, de la cual estoy muy agradecido de estar siempre y nos están ayudando a nosotros, ¿no? Por supuesto, también qué bueno que las categorías mayores como primera y tercera abarquen a los chicos de quinta porque, bueno, habla del poder de las canteras. Sí, este año hemos estado trabajando entre fútbol mayor y fútbol infantil, de la cual el fútbol infantil ha aportado 20 chicos en quinta este año y otros 20 en sexta, de la cual estamos haciendo un trabajo en conjunto para que los chicos lleguen a tercera de primera división lo más rápido posible, la cual creo que es muy positivo y, bueno, ¿no?, que los chicos participen ya que son del club y, bueno, tendremos un año o dos de mucho trabajo con los técnicos y, bueno, veremos cómo nos va, pero gracias a Dios es un trabajo que se ha logrado después de mucho tiempo y que Progresista está logrando tener muchos chicos para poder trabajar juntos, ¿no?, que es lo que uno por ahí nos costaba en otros años, ¿no? Por supuesto, ¿para después no tener que traer tantos refuerzos? Siempre se trae algún refuerzo, pero no de la cantidad que se necesitaba a veces. Hoy tenemos chicos que el año pasado, hace dos años o tres, que están clasificando a los mejores cuatro de la liga, eso significa que vienen con un buen trabajo, bueno, ese trabajo se está agregando ahora a primera y tercera para que exploten todo lo que uno más o menos le fue enseñando, ¿no? De nuestra parte, la comisión directiva, tanto el fútbol mayor como el fútbol infantil, trabajamos juntos para los técnicos, profesores de arquero, educación y fisio, o sea, estamos mejorando algunas cosas que por ahí nos faltaban, ¿no? Eso es cierto, un avance para cada año. ¿Cuál es la expectativa, Sergio, para este 2015? Yo siempre espero la expectativa la mejor posible, sabemos que el fútbol se gana y se pierde, ¿no? Pero bueno, lo importante es lograr trabajar y tendremos cosas lindas y tendremos cosas feas, como todos los años. Lo importante, de mi parte, creo que hay un trabajo de seis, siete años muy grupal y que se están viendo muchos resultados a largo plazo, o sea, esto es así. No se logran los resultados de un día para el otro, sino hay que trabajar, ver los errores, corregirlos, discutimos, no discutimos, pero bueno, esto es así, o sea, uno que nos gusta el fútbol y participamos de todas las charlas y de todos los comentarios, hay que estar ajustando y bueno, y hay que aceptar cosas que están bien y cosas que están mal, ¿no? ¿Van a participar de algún amistoso con algún otro club o van a organizar alguno de ellos como para darle ritmo de fútbol? Sí, nosotros tenemos programado, hay dos torneos, dos cuadrangulares, en realidad, el jueves que viene, 19, empezaría un cuadrangular de quinta, de la cual está Argentino, Central San Carlos y Argentino de Fram, y Unión Progresista, es un torneo de quinta, va a ser dos jueves, y después, el viernes siguiente, o sea, el día después, hay un torneo de primera división, también un cuadrangular, que también termina dos, son dos viernes continuos. Y bueno, y con sexta y las otras categorías, estamos haciendo un partido amistoso, o sea, que el jueves de la semana que viene, si Dios quiere, en inferiores jugaríamos un torneo cuadrangular, de la cual ya invitamos a todos, porque no se va a cobrar entrada, o sea, que el que quiera ver los chicos, todo, se hace entrada libre, y bueno, que participen por lo menos una noche, que no hace tanto frío todavía, y podés comerse unos choripanos, ¿no? ¿Qué hora va a ser? 8.30 va a ser el primer partido, el segundo partido se está previendo 9.30, tiene menos cuarto, cosa para no irse tan tarde, pero antes de eso seguramente va a haber un amistoso de sexta, o séptima, estamos manejando eso.